Música Mejorar el entorno vial en los planteles educativos permitirá a los más pequeñitos ser buenos peatones y un futuro cercano, mejores conductores. Acompáñenos a ver cómo se forma el presente y futuro ciudadano de nuestro país en materia vial. Con el objetivo de impartir conocimientos que permitan un traslado seguro a las unidades educativas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el apoyo del Fondo de Salvamento Fonsal, impartió el taller Caminemos Seguros a la Escuela a Niños y Niñas de las Unidades del Milenio, Alfredo Vera en Guayaquil y Réplica Mejía de la Ciudad de Quito. La importancia de este proyecto es de hacer que los niños se vuelvan partícipes, que se vuelvan ciudadanos activos en el que hacer sobre todo el entorno de la seguridad de la escuela, para que ellos caminen seguros rumbo a la escuela y de regreso a casa. El cronograma contempló el recorrido por calles, pasos peatonales, verificando las necesidades de protección para un caminar seguro. Además, permitió resaltar la visión crítica de la niñez ecuatoriana plasmando en un mural fotográfico. Hacerse en buen estado y libres de desechos permitirá un traslado seguro a los centros educativos y sobre todo ser mejores peatones cuando llegue a la edad adulta, compartiendo sus conocimientos adquiridos en su entorno familiar. Son muy importantes debido a que los alumnos, los chicos, no saben muy bien esto de las señales de tránsito, no son precavidos en el momento de pasar a la calle. Que no les pase nada porque habemos muchos padres de familia que trabajamos y ellos salen, no sé, que solos a la escuela o vienen de lugares distantes. Campañas como el respeto al peatón, para el carro, el no uso del teléfono móvil mientras se conduce, tiene el objetivo de concienciar, educar y sobre todo reducir las víctimas por accidentes de tránsito. En Quito, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.